Muy buenas a todos, estamos de nuevo en The Universe y en cuanto tiempo, eh Bueno, y es que han sacado parche nuevo, de hecho me levanto esta mañana ya con el pom, la notificación en el móvil y he dicho Vamos, que ya lo tienen casi todo hecho, han avanzado bastante y os empiezo a contar porque hay muchas, muchas, muchas novedades Vamos a empezar por el principio ya que lo tenemos aquí en el menú Twitch, vale, se han aliado con Twitch y han integrado para todo el que streame en Twitch Pues una especie de menú donde puedes agregarle comandos y hacer gestiones Rollo como Borderland 3 que ha sacado ahora que tú puedes interactuar mientras haces la retransmisión en Twitch En plan de, ¿Quién quiere que aparezca un ciclón? Y todos ahí, yo, 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 y aparecerá un ciclón y cosas de esas Bueno, unas cosas así parecidas y demás Vale, quitando la parte de Twitch, ya que estamos en Youtube, pues no nos sirve de mucho Nos vamos a un nuevo parche que se llama Pitchfork Que por lo que he visto es algo así como ballena o similar, puede que me equivoque Bueno, vamos directamente al parche que es lo que nos interesa Vienen muchísimas, muchísimas cosas A ver, dice Uff, creadores, la que estamos liando básicamente Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos Nuestro equipo ha trabajado en alguna de las cosas emocionantes Bueno, les interesa saber nuestra opinión y demás Si entramos en Steam podéis dar vuestra opinión y así saber si pueden aflojar un poquito los grilletes a sus creadores Bueno, básicamente nos hablan de todo un poco Nos dicen que han quitado mogollón las cargas Había cargas muy largas, vale Dicen que las han bajado hasta un 90% O sea, que eso viene a ser bastante Dicen, hablan y dicen que las cargas entre mundos también las han acortado Es decir, que ya está prácticamente todo hecho Ahí con todos los mundillos y demás Han cambiado el modo de generar proceduralmente los planetas, vale Incluso han tenido la capacidad de hacerlos un poquito más grandes Y almacenar más cosas, vale Así que Con lo cual esto es impresionante O sea, va todo a tope, va todo a tope Vale, así que como aquí nos ponen una fotito de como más o menos Pues va la cosa, como se genera y demás También nos cuentan un poco que los caminos de los nuggets Pues van a ser mejores Están corrigiendo el tema de que se queden atascados De que hagan caminos más eficientes Y por lo tanto, pues Intentarán ellos hacer sus caminos más cortos Y debería pues dar una vuelta por aquí y por allá Pues bueno, pues se supone que todo eso va a ser muchísimo más efectivo Con lo cual está muy bien Vale, bueno, aquí otra imagen del planeta Con todo lo verde, las plantas, las flores, todo y un poquito de más Empecemos con todas las cosas que vienen y demás Bueno, en primer lugar nos meten los disturbios, vale Son estos tíos que cuando las cosas no te vayan muy bien Cuando ellos estén Bueno, aquí lo traducen como pepitas Pero bueno, son nuggets, ¿no? La traducción de Google, ya sabemos Cuando la moral te baje mucho Cuando no estén contentos Estos tíos aparecerán y te lo harán saber Son los disturbios, vale Harán mucho destrozo si les dejas y no los controlas Modo de controlarles Uno, con tus hechizos Y dos, con la policía, vale Luego, una de las cosas que han... ¿Cómo se dice? Que han corregido Es que normalmente estaba disfrazado de calle, ¿no? Con su ropa normal Y empezaba el disturbio Y cuando empezaba el disturbio Se cambiaba su ropa de antidisturbios De antidisturbios no, de... De... De vándalo, vamos Que son los vándalos Y el caso es que ahora directamente van a salir desde casa Con la ropa ya de... Te la voy a liar parda Para que tú bien si los ves le puedas controlar O bien la policía si lo ve antes de que lo haga También le puedas detener Cosa que me parece una cosa lógica en sí Así que van a salir de casa ya Preparaos pa' liártela Luego tenemos el ayuntamiento de la edad de piedra Esto es un... Un nuevo... Edificio que han metido, ¿no? Para la edad de piedra Y con lo cual también nos explican Que si... Por ejemplo No quieres estar tan pendiente en... A ver, este tío se me olvida ponerle aquí Para que funcione este trabajo, ¿no? Oye, he puesto el... Traer arbolitos y se me olvida meterle un tío No pasa nada Con el ayuntamiento de piedras te va a facilitar Todos esos trabajos, ¿vale? Y te va a ayudar a... Pues a rellenar las construcciones y demás De gente Y te... Te va a gestionar la comida Te va a gestionar el agua Con lo cual si... Tú puedes estar a otras cosas Investigando, buscando cosas Que con el ayuntamiento Pues dijéramos Tienes una especie de asistencia Para poder... Y seguir evolucionando un poco más tranquilo Bueno, como ya saben Nos metieron unos templos Puedes elegir si lo quieres del bien Si lo quieres del mar Evidentemente Si haces más sacrificios O menos Y demás Pues ahí va a estar la cosa Y... Ahora tiene mucha influencia esto Porque si tú pones Y te vas hacia la rama del bien Pues tu... Tu gente irá por la rama del bien Por así decirlo, ¿no? Y si te vas por la rama Un poquito de los travesillos Pues tu gente y demás Irá un poquito por la rama de los travesillos Y tiene sus consecuencias Tanto para... Para... La felicidad Y todo ambi Todo, ¿no? Ya todo repercute un poco en todo Luego tenemos los templos Los han modernizado Las están poniendo Si os fijáis Todas las construcciones Como hacia arriba Ya rollo de las cacielos Tirando ya para la modernidad Bueno, pues esto también va a tomar Bastante fuerza Y igualmente puedes hacerlo Tanto del bien como del mal Y te va a ayudar mucho más Este aspecto A la hora de que los puntos Para los hechizos y demás Sigan subiendo Bien, pues pasamos a lo siguiente Sistema avanzado de defensa aérea Recordamos que los últimos parches Nos metieron ya los ovnis Esos ovnis molestos Que vienen Te atacan Te destrozan Se llevan tus nuggets Bueno, pues hay un sistema avanzado De defensa aérea Lo cual puede ser Que en un futuro también metan Naves alienígenas contrarias Que te vengan a atacar Y demás Así que esto se puede estar Liando muy gordo Más cosillas Bueno, lo que nos integran De Twitch Los puntos de acción Y demás Y esas cosas ¿Ves? Es lo que os decía antes De votación ¿Qué queréis que hagamos? Esto, esto, esto Pues creo que aparezca un tornado Pues todos van a votar al tornado Y aparecerá un tornado Y cosas así Y estos son los comandos Pues básicamente Que puedes ir generando Antes de empezar El stream en Twitch y demás Bueno, mejoras de construcciones El jack de aceite No, la bomba de aceite Esta a tope Pues nos la ponen Igual, lo que os he dicho Edificios muy verticales Ya para todo El ayuntamiento de piedra Que ya lo hemos visto Ayuntamiento de la edad moderna Muy chulo ahí ello Tenemos la torre de pronóstico Es decir La torre del clima y demás Igualmente nos la ponen Como... Bueno, esa ya Más bien para arriba Pero bueno Le dan un toque modernito ¿No? Tenemos el archivo Tenemos el archivo Con ya toda la edad A tope moderna Del área espacial Estación de policía La choza de ingeniería Lo que os digo Tienden todos hacia arriba La torre de defensa Que hagamos de ver La torre de evolución El centro de construcción espacial Que ya nos lo dejan ver Incluso nos van a poner Ahora una imagen Después del menú ¿No? Seguramente No nos dejen avanzar A otro sitio Pero nos lo ponen ya Para que veas el menú Y demás Como funciona Supongo Todo es probarlo en el juego Fábrica de fibra Ahí la tenemos El Big Ben Pues ahí lo tenemos Las peluquerías Bueno Las tiendas Igual Les dan otro toque Para la edad espacial Y demás Ahí veis Las de caramelos Los templos El templo moderno Y el templo de lado de piedra Sin más Nos corrigen un montón de errores Hacen cambios de balance Mejoras y demás Lo que os decía aquí Te puedes ir por el nivel malvado O no O el lado del bien El lado del amor Que le llaman aquí Hacen bastantes cambios Y demás Te dan puntos de creador Van cambiando cosas Este es el menú Que os decía De De como se dice Que se me va la olla De los cohetes ¿Vale? De la estación de cohetes Pues bueno Aquí nos ponen Un menú bastante amplio Y demás Que me imagino que en el juego Pues ya iremos viendo Propulsión Plásticos Acero Yo que sé Todo lo que haya que meterle Y demás Y aquí Son satélites Esto es un satélite Pero me imagino Que como se ve aquí Se puede meter a bastantes Pues ingenieros Y demás Soporte técnico Tal Habrá que meter un montón De ganancias Así que pasa Y bueno Y aquí pues nos informan Un poquito de sus cosas Que están haciendo Y demás Y como veis Pues eso es todo Espero que os haya gustado Os haya entretenido Ya sabéis Hay un montón de cambios Han tardado ya Los dos meses Que decían Que iban a tardar Así que viendo Todo esto Que han implementado Y demás Yo creo que podemos Empezar una nueva serie Ahora si Llegando hasta el final De todo lo que tengan hecho Esta es la versión 0 Versión 0.036 Así que todavía no llega Ni a la beta O sea no han llegado Ni a la beta Pero está bastante bien La verdad Y es muy curioso Y está muy chulo Y seguramente Lo juegue últimamente En el canal Así que espero que os haya gustado Ya sabéis Un like Y esas cosas Suscribiros Si queréis saber Más información Y en el próximo más ¿Por qué? Porque mola mogollón Y sin más Adiós Chao Chao